...declarará acerca de extraterrestres, pones esa frase por ejemplo y te salen muchas páginas con respecto a ese tema Es por eso que nosotros hicimos el programa y es por eso que nosotros nos comunicamos con el Dr. Michael Sala Gracias y quiero hacer el hincapié al Dr. Luis Vázquez de Piura que nos hizo la conexión Skype para conversar con ellos Ah que bien Pero la información hay un montón y muchas páginas Pero nosotros la tomamos como referencia Ahora, colaborando en tu programa, tengo una amiga que estuvo en las lomas de la Chay Y que tuvo un acercamiento del tercer tipo con extraterrestres Y bueno, me cuenta que cuando estuvo ahí en campamento Llegaron unas luces multicolores en el cielo y que se comunicaron con ella Y bueno, con todos los que estaban en el campamento y que todo lo que fue equipo electrónico ¿Se malogró? Se cortó, se malogró Yo no sé si creerle o no Porque bueno, eso es dentro de la historia que ella nos cuenta Pero quizás con tus conocimientos y tu experiencia Nos puedas contar de si hay o existe una relación OVNI con las lomas de la Chay Ok, gracias Antonio por tu comentario Y a ver pues si de repente, tú que has dejado tu teléfono, ¿no es cierto? A mi productor Germán Enríquez Si nos puedes poner en contacto con tu amiga Para ver si documentamos esta historia Porque en principio te digo Antonio La zona de Chancay, Huacho, Supe, Huarmé Es una zona de constantes avistamientos sopias El norte chico Sí, es documentado De eso parte desde Ancón Bueno, desde Zapayal ¿No es cierto? Y si tú preguntas a todos los camioneros O personas o transporte público Que pasa por Pasamayo Te va a decir que las luces son constantes en esa zona Así que dentro de eso está la loma de la Chay Así que nada me extrañaría Por lo menos una zona caliente Lo demás habría que documentarlo Gracias Antonio por tu contribución Y te invitamos a llamar por teléfono Cómo no, tenemos una llamada Bueno, buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Hola, ¿qué tal? Con gusto Luis Vega de Puntipiedra Hola Luis, cuéntanos por favor Soy fanático de su programa Y quiero decirle que acá en Puntipiedra Cuando el cielo está despejado Sí Se ve bastante Bueno, es que mirarlo bien un buen rato Sí Y bueno, se ve pues Que pasan como estrellas Que van de un lado a otro lado Ajá Y siempre quería llamarle Y mi llamada no entraba Pero ya entró mi llamada Y eso es lo que quiero decirle Acá en Puntipiedra Hay bastante avistamiento Puente Piedra, Comas No te digo, esa zona Tu Puente Piedra, Comas, Zapayal No es cierto, Ancón Esa zona Yo estoy trabajando Ventanilla Apanecida Soy vigilante Ya Y bueno, estamos Es una fábrica de Especial chacra, ¿no? Ya, ok Y se ve clarito Se ve Y no solamente Yo Mi compañero lo ve Ajá Ok, y dime una cosa Exactamente, ¿qué es lo que se ve? Muchas que se mueven ¿Qué es lo que se ve? Son como estrellas Estrellas solamente Bien diminutas Que se mueven De un lado al otro lado ¿No puede ser aviones? No, aviones no creo Porque los aviones emiten luces Claro, tiene su luces Que se prende y apaga, ¿no? Sí, sí, pero No creo que sean aviones Están bien lejos de las estrellas ¿Pero tú eres una, dos luces, una luz? Es como una estrella Ya Pero es una estrella Es la más lejana, digamos Ok, ok, ok Ya, pasa una Después de media hora pasa otra Después de 15 minutos pasa otra Ya, porque también hay el tema Mi querido Luis De qué zona es de esa aerovía ¿No? Es zona de tránsito aéreo ¿No? No vaya a ser que ninguno se confunda Bueno, pues cualquiera, ¿no? Digo No, no, creo que sea la viva bien Ok, Luis Pero esta mañana Sí Sí creo en eso, doctor Porque yo sí he visto eso Ah, ok Bueno, estén atentos pues Luis Ahí tenemos a Tú vas a ser uno de nuestros Colaboradores Para estar chequeando los cielos Y cualquier novedad Al toque nos llamas ¿Te parece? Ya, todo hecho ya Muchas gracias Gracias a ti Luis Un abrazo también Y sigan escribiéndonos Al blog de Viaje a Otra Dimensión Como nos acaba de escribir Renzo Estimado doctor Antonio Choi Soy un fiel oyente de tu programa Que es muy serio Quisiera que mandara un saludo A mí A Renzo A mi primo José de Villa El Salvador Grupo 17 Según de la segunda Muchas gracias Bueno, ya lo escuchaste Mi querido Renzo Con otra llamada Hazlo buenas noches Gracias 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 Gracias